mirar allí, esto se le corta el pescado si? esto se le corta el pescado porque eso es una escama y esto es inca inca estas cositas inca estas puyas asi tu lo cortas dos tajos ambos lados eh? para que se vaya cayendo sabor sabor porque yo le di a ir a partir unos poquitos yo me quedé de unos poquitos si ya me di cuenta este es el mas grande que hay esta chopa eh? mami tu le dijiste igual a la de youtube para que lo veas ella tiene que enfarte si que tiene que enfarte recuerda mami si tu manda algo quede un papel en nombre de youtube mio para que ella lo vea si ella lo ve pues acaso si tu manda dulce o alguna si ella puede ver los videos cada dia y me ve a mi tambien si entonces entonces como tu edita un video tu no lo edita es que? editar el video editar que es eso editar cuando editan los videos para subirlo o tu lo subes simplemente asi yo los no pero primero yo escribo los nombres si grabo una pelicula yo escribo el nombre de la pelicula y el año que hicieron la pelicula por ejemplo si yo grabo paola troncoso yo pongo paola troncoso si pero ahora mismo esta grabando este video que le pones? si si ay porque tu es que los canales hay que editar los videos editarlos yo lo pongo yo pongo cooking fish o cocinando pescado si porque yo no se como escribirlo en español es que? cocinando pescado tu no sabes tengo una palabra muy larga para ti por eso yo pongo en ingles we cooking fishing fish por eso pero la primera vez que yo escribí el nombre yo escribí los hijos de paola troncoso se recuerdan cuando mi hija se las trae a la televisión programa yo la grabé y asi lo tenia que hacer ahi me fue facil lo que pasa es que yo no se leer pero hay gente que editan el video yo no entiendo como tu no sabes eso editar los videos editar editar el video subirlo yo subo los videos cuantos videos yo tengo ya porque ya tu tienes 47 suscriptores eso si verdad? si es lo que tu quieres si ay amigos este pescado esto tiene puya y inca demasiado vamos a seguir subiendo videos vamos a seguir subiendo videos ellos también pueden pedir ellos pueden pedir que quiere que nosotros hagamos y lo hacemos eso si depende pero comida boricua que es lo que comemos nosotros boricua si eso si ya es ajá y lo cortas aquí para hacer una gajita y aquí otra para poderla doblar cuando la mueve y este es el mas pequeño de todo porque lo mas chiquitito yo tengo que hacer pero que prepárense porque el próximo verano voy a grabar muchos videos de un día al día una para que los otros videos los otros videos que yo pensé grabar tengan dos años tres años una para que esos videos estén viejos sabes sí pero no importa porque los videos siguen ahí lo que necesitamos es que se suscriban sí que le den a la campanita pero hay suscríbesen dale a la campanita y dale la hay dos videos que yo subí para que puedan ver los videos hay dos videos que yo subí pero no me dejan verlos solamente lo que yo grabé los restos de algunas películas así me dejan verlos ajá porque no te dejan verlos no sé porque están hay veces que están por universal que no deja que lo bloquea por eso tú tienes que evitar pero yo no entiendo como decirte eso porque tú no sabes Miguel es que sabe y él me dice que tú no tienes que editarlo porque ya tú Miguel dile a Belli que es editar un video editar él no sabe ok editarme cuando tú editar algo como de vida cuando tú piensas un video y dices como 4k o dices de economía tú si yo me decís mira si yo sé editar yo edito tu video yo puedo editar para que digas al frente cuando tú hagas el video redictores ajá así luego tú puedes editar para apoyarla tú puedes editar para lo que tú quieras que ha ido el espejo está bien el espejo grita cuando vio a Miguel pasa así mira mira déjame grabarlo yo quiero que yo soy tan buena porque mira mi regalón que pasa Popi? que tiene Popi ah? no no que yo tengo 100 pesos y yo tengo tu dinero y este es mi amigo mi regalón es mi amigo no ni para que venga a poner Mario ni nada no ni para que venga a buscarlo todo para que la gente no lo encuentre ya mami mami lo voy a mami va no 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 entonces vamos con los pescados ahora vamos a adobar los pescados ok amigos ahora vamos a adobar los pescados vamos a botar la agua y adobar los pescados vamos a buscar los ingredientes que ella sabe cuáles son los ingredientes que se usan en la casa y el consomé este de la taparroja ajá y ese poco débelo que ella allí débelo sí 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 entonces ahora vamos a robar sí 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 hay un perro en la casa hay un perro en la regista sí mañana voy a hacer más videos de palabra troncoso aprovechar más videos así tenga ya ya tengo dos ya y pues tengo tres películas de la culebra del dinosaurio y el de cuarentena 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 sí la película que se quedan trapados en el edificio oh sí también cuarentena sí recuerda que la veía enojante en español ajá este tiene una espinita aquí muy larga demasiado larga que son si tuviera la tableta miguel yo hubiera dicho como se dice pecado en español pero en español es pescado lo está diciendo pescado no para yo por el del estriado del del estriado del estriado del estriado ah para escribirlo en español no 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 sale esto ahora esto es ajo ajo a su gusto amigos de regaña a su gusto ok a su gusto vamos abriendo las manos, lavando las manitas porque hay que lavarse las manitas vamos a poner esto ahí para allá o para allá, el café, para acá yo sé que tú lo vas a hacer aquí hay que poner vinagre ok, como esto es pescado tienes que llevar vinagre le vamos a consomé de pollo para que salga grandito la de eso consomé de pollo esto sale riquísimo la comida, el consomé de pollo y por último va el el agobo ok el agobo rico con sobe de pollo no es fácil amigo esto no es fácil y por último lo echamos el agobito a lo que es el agobo el agobo no le voy a quitar para el otro lo que es el agobo lo que es el agobo lo que es el agobo Diez, veinte ahora. Diez.